Encuentro aquí en la calle José Baristo Uriburu, al 200, en Villa Soledad, donde nos han llamado unos vecinos, que si bien no van a salir en cámara, porque bueno, les cuesta a veces salir en cámara, pero sí nos han indicado y nos han dicho que hace más de 20 días que hay una pérdida de agua aquí en la plena calle. Vamos a observar que el agua está saliendo de un parche que aparentemente, seguramente, en algún momento han arreglado y que se ha vuelto a romper el caño abajo porque está perdiendo agua. Y sí, bueno, hay mucho tránsito por aquí. Pero si podemos observar, se ve una importantísima pérdida de agua y agua potable, dicen los vecinos. Esta agua, lógicamente, se reparte, se viene para los laterales de la calle y, bueno, produce un anegamiento importante, ¿no? Molesta para todos los vecinos esta pérdida que lleva más de 20 días. Me dicen los vecinos que vino la gente de Aguas del Norte a observar en el día de la fecha. Hoy vinieron a mirar. Pero claro, vinieron a mirar nada más. Aparentemente deben haber sacado la consabida foto que dice ya sacamos foto o vamos a enviar para que saquen fotos. ¿Y cuándo se irá a hacer el arreglo? Bueno, ya eso es harina de otro costal. Porque no se sabe, no han dicho si van a venir, va a venir una cuadrilla de gente. Porque acá tienen que romper, indudablemente. El parchecito este, que en algún momento quizás haya sido con el cual arreglaron alguna otra pérdida. Tienen que volver a romper, ver dónde está la pérdida, arreglar el caño y que deje de perderse agua, agua que es potable, para que esta agua que se está perdiendo aquí en la calle y que la siguen pagando los vecinos, pueda ingresar a los domicilios. Así es entonces, esta es la situación. Aquí estamos viendo, mucha agua pierde. Esta es una calle muy transitada por vehículos, la Uriburu, José Evadisto Uriburu, que es la continuación de la Tucumán. ¿Sí? Bueno, Villa Soledad, al 200, Uriburu al 200. Bueno, aquí está esta pérdida importante de agua y la gente necesita, requiere que haya una urgente solución. Que la gente de Aguas del Norte, por favor, se llegue por aquí a dar una respuesta, a solucionar este problema. Seguramente que tienen que romper, buscar la pérdida y solucionarla. Es mucha, mucha la cantidad de agua que sale.